Chamos de Cuauhtepec, nosotros somos Luis, Danielito hermanos y estamos aquí en el inicio de la profesión con toda la gente de Cuauhtepec En este momento están sacando al Cristo de la preciosa sangre que va a dar el rol por todo Cuauhtepec Vamos a estar cubriendo el evento, vamos a hacer unas entrevistitas por ahí a la gente de que se trata mucho este business, este es el cuarto viernes de la Semana Santa este 28 de marzo es cuando la gente se congrega y le da la devoción a su santo en la iglesia más famosa de Cuauhtepec Nos vamos a andar paseando un ratito por las calles de Cuauhtepec a ver como nos va y pues, esto es Cuauhtepec TV y comenzamos